Sigue subiendo, eh. Estamos con Mauricio Salvatierra, Vicepresidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por la espera. Nos hemos demorado un poquito. Gracias por la espera. Bueno, a modo de balance, la CEPIT ha sido un año intenso, difícil. El plan 111.000 es como una de las marquesinas más importantes hacia afuera. ¿Qué balance hacen de esto, Mauricio? Bueno, la verdad que, como lo dijiste, fue un año muy intenso. La Cámara trabajó en muchísimas líneas y se pudo lograr la mayoría de los objetivos que teníamos. Uno muy importante dentro de la formación de talento era el plan 111.000. Llevó mucha energía, mucha logística, mucha dinámica, mucha articulación con entes nacionales, provinciales y locales, como el Ministerio de Trabajo, Producción de la Nación, el Municipio. Y la verdad creo que el balance es muy positivo. Al día de hoy, creo que hace ayer o anteayer certificaron la segunda, digamos, la segunda camada. Estamos esperando los resultados, pero ya lo habíamos dicho, la primera camada, más del 80% había certificado y hoy hay alrededor más de 40 personas que están, digamos, trabajando o están siendo entrenadas por empresas y eventualmente van a estar trabajando, digamos, contratados definitivamente. La verdad que para nosotros fue, desde el punto de vista del programa, en la formación fue un éxito, en la empleabilidad está siendo un éxito. Lamentablemente, obviamente, uno no puede cubrir las expectativas de todo el mundo. Sí, sí, claro. Pero igualmente estamos hablando de un contexto que no es quizás el ideal o el que más favorece. Igualmente, han conseguido trabajo gran parte, un importante porcentaje de los egresados. Sí, sí, sí. La verdad que sí, de nuevo, uno a veces se encuentra, cuando hicimos este programa, lo hicimos pensando lo mejor. Uno a veces se encuentra con determinadas situaciones en las cuales se sienten frustrados o en algunos contextos. tratamos de contener todo lo posible, pero la verdad, si uno mira al otro lado, de nuevo, hay más de 40 personas. Nosotros estimamos, o sea, ya considerábamos un éxito que 30 personas estuvieran, digamos, ingresadas en la industria. Hoy hay más de 40 personas, entre 40 y 50 personas que están en proceso de... O sea, están incorporados o algunos están en proceso de ser incorporados, lo cual es muy bueno para nosotros. Sí, sí. Y además ahora, Mauricio, convenios con, lo decíamos hace un ratito, con el Centro de Formación Laboral 403, convenios con el Instituto 166, que es el instituto que funciona en la escuela normal. Ayer hacíamos una nota al respecto aquí en el ECO. A ver, esto se va ampliando, ¿no? La verdad que es bueno porque ustedes... A ver, la Cámara, la CEPIT, aporta mucho, aporta a docentes y da oportunidades a mucha gente. De nuevo, a ver, yo a veces me escucho repetitivo, ¿no? Pero todo esto es parte de un ecosistema. La Cámara en algún punto puso foco en la formación de talento. Empezamos a trabajar con la universidad, se creó la otra tecnicatura universitaria. Mejora en algunas cuestiones de ingeniería y la articulación con las empresas. Eso fue un paso muy grande en su momento. Cuando nosotros empezamos a ver eso, que la gente no elegía estudiar tecnología o que nos faltaba gente y nuestro objetivo de incorporar más de mil profesionales en los próximos 3, 4 años, empezamos a ir un poco más atrás al sistema educativo o a un montón de contextos de otras personas que no estaban estudiando y nos dimos cuenta que definitivamente teníamos que ampliar mucho más la oferta educativa. En esa línea, de nuevo, empezamos a trabajar con los centros de formación profesional como el 403, en donde le vamos a dar continuidad al 111.000. Si bien el programa 111.000 hoy que está bajo el, digamos, el Ministerio de Producción de la Nación con el esponsoreo del Ministerio de Trabajo, termina esta primera etapa, nosotros queremos darle una continuidad y mejora incluso dentro del Centro de Formación Profesional 403. Entonces, la tecnicatura nocturna que se hizo con el 166 es otra oferta para un universo de gente que por ahí no podía cumplir con las expectativas de la universidad en cuanto a horario, más que nada. Entonces, estamos generando opciones y empezando a trabajar un poco más con lo que nosotros le llamamos, creo que Diego ayer lo mencionó, lo de click al futuro, pero nos empezamos a dar cuenta que no era solamente ir y decir, che, estudien tecnología, nos empezamos a dar cuenta que hay un gran proceso de cambio en lo que es la educación y el sistema educativo y queremos ser parte y ayudar a todos los, digamos, todos los actores educativos de la ciudad, nos encantaría ser parte y ayudar a un cambio profundo dentro de Tandil, ¿no? Bueno, los que van, por ejemplo, los que decían estudiar en el Centro de Formación Laboral 403, ¿cuál es el título que reciben? ¿O qué aprenden? ¿Cuáles son las habilidades? Eso van a ser, es una certificación del CFP, del 403, digamos, está avalado por el Centro de Formación Profesional, la certificación, es el programa 111.000 con algunas mejoras en el contenido, obviamente uno aprende de lo que dio, entonces lo intenta mejorar, y la certificación y el aval de lo que ellos hicieron en ese curso viene a través del Centro de Formación Profesional, que es bastante reconocido, ¿no? Es un reconocimiento a nivel provincial, y la verdad que logramos llegar a un acuerdo con la gente de 403, que la verdad, genial, muy abiertos, súper dinámicos y súper rápidos para adaptarse a eso, y nos salió muy bien. Qué bueno, lo saluda justamente el director del centro, acaba de mandar un mensaje. Mandarle un saludo, mandarle un saludo. En serio, en tiempo récord, la verdad, pudieron hacerlo, porque acá hay todo un trámite que hacer en provincia y todo lo demás, y creo que en tiempo récord se pudo hacer. Sí, a ver, creo que ellos entendieron muy bien, al igual que el instituto normal, o sea, entendieron muy bien todo el trabajo que viene haciendo estos años la Cámara con la universidad, el municipio, en donde estamos bajando un mensaje que tenemos que empezar a pensar una educación con base tecnológica, y nosotros estamos acá para ayudar, ¿sí? Entonces, ellos lo entendieron muy rápido y dijeron, sí, Mauricio, el lugar está, el tiempo está, ustedes instructores, el lugar, que vamos a usar alguno de los laboratorios que ya tenemos armados 11.000, y contenido, nosotros damos todo el resto de lo que se necesita. Así que estuvo muy bueno. Y lo importante justamente es el hecho que, bueno, se generan herramientas con vistas al futuro, que son herramientas de trabajo calificado, digamos, es algo que está muy cotizado. Sí, a ver, como siempre dijimos, y también por ahí quiero reforzar ese mensaje, que uno vaya y certifique y haga ese programa, no les estamos asegurando el trabajo, con lo que sí estamos dando una herramienta de formación que definitivamente se va a necesitar en el futuro, que es la economía basada en el conocimiento y los servicios basados en el conocimiento. Y eso requiere formación en lo que se necesite en el futuro. El programa 111.000 fue una prueba, salió muy bien, lo vamos a hacer a través del 403. De nuevo, todos los chicos que hoy están terminando el secundario y tienen que pensar, tienen la universidad, tienen el Instituto 166, pueden hacer el Centro de Formación Profesional también. También son ofertas basadas en el conocimiento y en la formación de algo muy específico y de calidad en el cual se va a necesitar sí o sí para seguir trabajando. No solo en las empresas de la industria de software, ¿no? Hay un montón de empresas que quieren incorporar tecnología y se necesita ese tipo de perfil. Mirá, acá nos manda la ingeniera Jessica Ghiachi. Leo Vidarte, ¿eh? Leo. Sí. Lo conozco a Leo. Leo trabajó en Globan y él por este emprendimiento se fue y se puso en marcha con este emprendimiento. Es increíble lo que están haciendo. Nos manda Jessica Ghiachi lo que salió en Clarín, ¿no? De lo que ocurrió en la escuela 53. Eduardo Olivero, a través del uso de un sistema de software y hardware libre desarrollado, desarrollaron mini robots. Claro, ellos usando Python y un lenguaje de programación, desarrollaron todo un producto en donde los docentes pueden enseñarle a los alumnos usando mini robots, cómo se mueven, dibujan. La verdad que es increíble lo que hacen. Y esa es la base para empezar a programar, o sea, están programando ahí los chicos. Los chicos empiezan a programar ahí. Nosotros lo que es... eso es un grano de arena, es un punto y puede considerarse como base. De nuevo, ahora lo que estamos intentando hacer en la Cámara, pensando en el futuro, 2019 en adelante, es que las instituciones, más allá de entender la robótica como un punto de partida o lo que sea, tenemos que pensar en modificar o pensar en cómo incorporar a las currículas base tecnológica. No solo programación en robótica, hay un montón de cuestiones más. Y tiene que ver con la producción y el desarrollo de tecnología. Esto es un punto de partida que es increíble. Lo que hicieron realmente los chicos, a mí me mostró la primera versión, Leo, del aparatito, que él tenía una impresora 3D y lo llevaba a Globán y cómo lo movía, era increíble. Pero aparte que, digo, ya abrirle la cabeza a chicos de primaria... Cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad y saber que ellos, capacitándose, pueden lograr un montón de cosas. Que no sé, yo, obviamente, éramos otra generación, pero lejos estábamos de pensar qué cosas se podían llegar a hacer. Bueno, en mi tiempo... No había computadora, casi. No había computadora. Y cuando la vi, quien les habla fue a aprender el lenguaje logo. Claro, el de la tortuguita. El de la tortuguita. Me dijeron que era para programar, pero bueno, muy básico, ¿no? Lenguaje logo, mira. Pero sí, a ver, es lo que estamos diciendo. Nosotros queremos, estamos empezando a trabajar con un montón de instituciones educativas en donde definitivamente queremos ayudar. Nosotros vamos como ofrecemos nuestra ayuda, ¿sí? Nosotros no decimos, che, hay que hacer esto, lo que sea, no. Nosotros decimos, llevamos un mensaje que es, si no existe un cambio en el paradigma de la educación, que hay un montón de trabajo a nivel nacional, ¿eh? Hay un programa que se llama Educar 2050, creo, es un foro educativo de calidad educativa que el otro día lo estuve mirando, es increíble, pero si no empezamos a incorporar esas cuestiones de base tecnológica o pensar un poco en lo que es la educación, nada, vamos a estar complicados en el futuro. Entonces nosotros nos ofrecemos como ayuda y ser parte de todo ese tipo de cambio, ¿no? Qué bueno. Y esto tiene que ver, a ver, este cambio, la aceptación o no del cambio con las generaciones, digo, quizás quienes son mayores les cuesta un poco más sumarse a este lenguaje nuevo, donativo, así decirlo, para esa persona grande. Lo que pasa es que estamos en un punto de inflexión. A ver, el aprendizaje anterior que nosotros tuvimos era, alguien nos ponía, un profesor enfrente, nos daban un material y decían, bueno, esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que hay que aprender, uno iba y nos guiaban. Ahora estamos empezando un punto de inflexión en donde lo que pretende cambiar el sistema educativo es que el conocimiento y la información se autogenere a través del alumno, que el docente obviamente sea parte de una guía de un montón de cuestiones, lo cual eso cambia totalmente el paradigma en la forma que nosotros estudiamos, entonces obviamente nos va a costar un poco más. Pero al fin y al cabo es sentarse y aprender o autoprender y adaptarse a eso. A alguno le va a llevar más y a otro le va a llevar menos. Pero creo que tiene que ver también un poco más con el tema de la evolución de la tecnología. Nosotros, las mismas industrias de software, nosotros estamos compitiendo en una carrera feroz por el tema de todas las tecnologías tipo inteligencia artificial, nanotecnología, big data, IoT, nosotros, esa es nuestra competencia. Entonces, estamos en dos frentes, el hecho de formar gente para que estudie tecnología y el nosotros especializarnos para ir a la parte de la tecnología. Está con nosotros Mauricio Salvatierra, vicepresidente de la CEPIT y además responsable de Globan acá en Tandil. No le vamos a escapar a la pregunta y la dejamos planteada para el próximo bloque. Se hablaba de que el edificio de Globan no se va a hacer. Edificio inteligente, previsto allí en la calle Pinto, a ver si esto es así, si es tan así. Bueno, porque nos quedamos con un sabor amargo, pero a lo mejor tiene alguna esperanza para darnos Salvatierra. Exactamente, sí señor, porque bueno. Ahora el desayuno con Mauricio Salvatierra, se trata del vicepresidente de la Cámara de Empresas del Pueblo Informático de Tandil, también el referente en nuestra ciudad de Globan. Y bueno, usted había planteado el tema que tiene que ver con el edificio, el futuro del anunciado edificio de Globan. Exactamente, porque bueno, la noticia era que el edificio no se iba a hacer. Ahora, ¿es tan así? No, no es tan así. O sea, Globan no canceló el proyecto, solamente está en modo, digamos, está pausado. Pero por una cuestión tiene que ver de un contexto político y del país en el cual la industria de software, de la cual somos parte, no solo Globan, sino todas las empresas que están acá, en donde variables o decisiones como las retenciones, no se sabe si se va a aprobar la ley de software, la continuidad de la ley de software o no, hacen que muchas empresas tomen decisiones de este tipo. Las retenciones también les afecta, porque uno piensa, retención es igual campo, pero todo lo que se exporta, por ejemplo, el software, también tiene retenciones. Tiene retenciones, de acuerdo a lo que se plantó ahora en el último presupuesto. Claro, que antes no tenía, digamos, que cambia completamente las reglas de juego. Cambia, pero no es que cambie un poco, cambia muchísimo las reglas de juego. Entonces, estamos hablando de entre cero, por lo que decían ahí, van entre cero y 33%, no sé qué es lo que quedó finalmente. Son impactos muy fuertes, sumado a lo de la ley de software. La industria de software, el otro día tenía los indicadores, en el 2004 eran 40.000 personas en el país, hoy son más de 100.000 personas. Crece, genera empleo genuino, o sea, generan... Entonces, la ley de software era algo clave para que la industria siga creciendo y apostando al crecimiento en el país, ¿no? Donde otros países definitivamente eliminan retención y ponen todo este tipo de beneficios, acá esto se pone bastante complicado. ¿La ley de software incentiva el trabajo con la industria? La ley de software incentiva que uno pueda tener que el costo de tener una persona en blanco sea mucho menor. O sea, estamos hablando a veces de... Si no estuviera la ley de software, capaz que tener una persona en blanco en la industria, estamos hablando cerca de un 70%, entre 60 y 70%, es muchísimo. O sea, sobre el salario bruto de la persona, ¿no? La ley de software hoy está entre 37 y 40% es lo que ayuda, incentiva a que sigamos creciendo como seguimos creciendo, ¿no? O sea, que lo del edificio de Global Inteligente en Tandil no está... No se canceló, está pausado, no se canceló. Está pausado a ver cómo cambian o cómo se van moviendo las variables políticas y económicas del país, ¿no es cierto? Durante el 2019. Para ir cerrando, especializaciones que se hicieron también durante el 2018. Contanos un poco sobre este tema porque también trabajó mucho la CEPI. La Cámara, así como apuesta mucho a la formación de talento y a que la gente elija formarse en tecnología, como yo les decía recién, tenemos las empresas, la industria de software tiene el desafío de mantenerse actualizado, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain, big data, IoT, o sea, internet de las cosas, son cuestiones que si no estamos actualizados, quedamos afuera del juego enseguida. Entonces, se hizo un trabajo en la línea de especialización, se hizo un trabajo muy bueno en conjunto con la UNICEN e Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias de Exacta, el Pladeo de Manicistán, en donde en colaboración con varios expertos de las empresas se armó todo lo que se llamaba SOFIA, que era de software e inteligencia artificial, en donde hicimos todo un ciclo de siete charlas en la cervecería Antares, le llamamos Pintas. Ajá, me acuerdo. En donde hablamos temas, no eran charlas, no eran hackatones, no eran lo que hace, generalmente lo que se hace con ese tipo de cosas, fueron pintas muy específicas a la industria, a toda la gente que trabaja en la industria de software de Tandil para que se especializara a especializar. Eso nos da como continuidad o que lo que queremos trabajar en la continuidad es en seguir generando ese espacio informal para todas las personas que trabajan en IT y después trabajar con la universidad en generar alguna propuesta formal de especialización. Tandil tiene un potencial enorme en lo que es estar en la vanguardia de las tecnologías, tiene unos institutos de investigación muy buenos, doctores del CONICET, tiene un montón de potencial y en las empresas tiene mucho, mucho talento. Entonces, esas son las líneas de especialización que trabajó la cámara con la universidad. La verdad que nos fue muy bien. Qué bueno, la verdad que está barro. Así cortito para el 2019, ¿algún título que te parezca importante más allá de continuar con todo lo que es capacitación que hablamos durante el bloque anterior? No, lo que va a ser importante, sí, definitivamente va a seguir en la línea de, o sea, vamos a potenciar siempre lo que es la línea de emprendedurismo, formación de talento, sobre todo la parte Clic al Futuro, que queremos trabajar mucho, mucho con los docentes y los padres. Más allá de ir a los colegios y hablar con los chicos y que los chicos vean esto, creo que hay una etapa clave que inicia que es la del trabajo de los docentes, con los docentes. Ayer mencionaba algo, Susana, ellos tienen algo buenísimo que es la formación de los docentes en ciencias de la computación para que puedan empezar a trabajar. Bueno, eso va a ser algo clave en el 2019. Más allá de emprendedurismo, también está lo que, no me quiero olvidar, lo que se trabajó con el municipio, el plan de modernización del municipio, eso fue bastante reconocido en varios lugares, en varios municipios, se ha hecho un trabajo muy bueno con la Secretaría. Mauricio, muchísimas gracias, nos seguimos encontrando, yo creo que ya el año que viene. Sí, la verdad que muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguiremos trabajando para generar este tipo de cambios. Gracias Mauricio. Felicitaciones por todo lo que han hecho. Felicitaciones, la verdad que es un gran trabajo. Mauricio Salvatierra, vicepresidente de la CEPETI responsable de Globan.